Solo guardo la victoria, de ver tu hermosura en la gloria Sentí en las horas comunes, al menos de mi vida te amas Sentí en las horas de mi alma, a tu hermosura en mi chingencia Sufro mucho por tu ausencia, que ya no tengo consuelo Me parece que en el cielo, ya no brilla el cielo Como mi vez me dirá, adorada prenda mía Que siempre es todo el día, paso por ti suspirando Sentí en las horas de la noche, a mi corazón sincero Me parece que en el cielo, no fue nada desolado En mi mente está grabada, una herida y tu hermosura En las noches estrelladas, por tu beso, mi amor Vuelve el lunes y el mar, y de ver tu hermosura en el cielo En mi mente está grabada, una herida y tu hermosura en el cielo El corazón se me va a arreglar, no sé si vuelve tu hermosura En mi mente está grabada, una herida y tu hermosura en el cielo Que el viernes sábado creo, quedó mucho de tu hermosura Tan solamente el domingo, fue feliz cuando te veo Tan solamente el domingo, fue feliz cuando 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No me preguntes, mi niña, que yo no me amo por ti Si mi vencedor y la vida, yo no puedo verte pedir Por eso si alguien pregunta, cómo se cree el amor Mi niña de felicidad, consagre del corazón Dice que hay que comer acá a la gente Dice que hay que comer No, no, si recién llegué, ya que estamos en un ámbito, uno en más Dice que hay que comer acá a la gente Dice que hay que comer acá a la 거야 No me preguntes, mi niña, que eso no me amo por ti Sin que se doy la vida, salió por verme feliz Por eso si alguien pregunta, por sentir el amor Que niña debe decirle, no sabe de mi corazón Que niña debe decirle, no sabe de mi corazón Que es capo, que es verdad, no tiene más pelo que los pelos Que es lo que pasó con Saranchito Una noche, bueno, no sé cuánto va a ser Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Salud Facundo! ¡Facundo Jiménez! ¿Qué hace que nos viene? Saluda de la tía Ya es tarde 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 Ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde, ya es tarde 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 Ya es tarde, ya es tarde 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 Ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde, ya es tarde 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 Ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde, ya es tarde 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 Ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde, ya es tarde